Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Edwin Osvaldo Verdugo Romero. Soy ingeniero industrial. Tengo una especialización en edumática y la maestría también la culminé en edumática. Este video tutorial nos hace referencia al método gráfico. Para resolver el método gráfico, primero que todo, debemos tener un problema o una situación real. En este caso, nos lo plantean de la siguiente forma. Una compañía siderúrgica produce ángulos y platinas. Algo muy importante, todos los datos que ustedes encuentren en el problema lo deben trasladar a una tabla. Esta tabla les habla sobre el problema y les permite que ustedes puedan crear el modelo como tal. Entonces, lo retomamos. Una compañía siderúrgica produce ángulos y platinas. Al lado izquierdo coloque ángulos y platinas, los cuales rinden una contribución a las utilidades de 10.000 y 30.000. Como estos contribuyen, respectivamente a cada uno se le coloca lo que construye por metro, respectivamente. Para la producción de estos artículos, la empresa cuenta con una disponibilidad semanal de 250 horas de acero y 210 horas hombre. Como estos son unos limitantes que tenemos, por eso los colocamos acá como disponibles. Debajo de libras de acero tenemos disponible que son 250 libras y debajo de horas hombres tenemos disponible que son 210 horas hombre. Mediante un estudio se ha establecido que para producir un metro de ángulo, un metro de ángulo, se requieren de 5 libras de acero y 3 horas hombres de máquina. Mientras que para producir un metro de platina se requieren 5 libras de acero y 7 horas de hombre máquina. La pregunta, ¿qué cantidad de cada uno de los productos se debe fabricar si se sabe que máximo se venderán 20 metros de platina diaria? Este 20 metros de platina es una restricción que se tiene como una demanda máxima. Como esta tiene limitante, la demanda de los ángulos es infinita. Por eso colocamos acá sin límite. Teniendo todos los datos, procedemos a realizar el modelo que está aquí al lado izquierdo. Ya lo tenemos como tal. ¿Listo? Procediendo a esto, vamos a utilizar una herramienta que se llama PHP. El PHP nos permite realizar el método gráfico y él nos pregunta, ¿cuántas variables de acero tenemos? Tenemos dos, que son la platina y la lámina. ¿Cuántas restricciones tenemos? Tres restricciones, que son las de las libras de acero, las horas hombre y tenemos la de demanda máxima. Le decimos continuar. Él nos pregunta, ¿cuál es el objetivo de la función? ¿Maximizar o minimizar? En este caso es maximizar. ¿Correcto? Porque está hablando de utilidades. Entonces la función de objetivos nos dice que tenemos 10.000, que es la contribución que nos dan. Luego tenemos 30.000, que es la de las platinas. Tenemos las restricciones de las libras de acero y de las horas hombre. Tenemos 250, que es el limitante. Y nos queda construido el modelo para que el programa PHP nos permita hallar la solución de este durante método gráfico. ¿Ustedes se dan cuenta? En el método gráfico nos presentan el área de solución factible donde nos puede decir que cualquiera de estos puntos es un máximo que se está buscando durante el problema. ¿Listo? En la parte inferior, él permite calcular cada uno de esos puntos y en verde siempre nos va a dar la solución óptima. Para este caso, el resultado es 70 tercios de platina y 20 de lámina para obtener una utilidad máxima de 2.500.000 tercios. Sean ustedes, si tienen alguna duda, comuníquese con el tutor. Muchísimas gracias.